Vienen las vacaciones, nuestras hijas y nuestros hijos optan por juegos en línea. Ponga atención a esto porque la Policía Cibernética de la Ciudad de México emitió ya una alerta ante los riesgos relacionados con el videojuego Roblox. Agentes de la Policía Cibernética detectaron que usuarios de Roblox, una plataforma multijugador gratuita donde se pueden crear y compartir mundos virtuales, promueve retos para ganar popularidad, créditos o monedas virtuales, pero que podría poner en peligro a los jugadores. En otros países se han dado casos que incluso llegan a un gran extremo de que el menor de edad llega a confiar tanto en esta persona con quien está hablando que se han visto casos donde llegan a ser secuestrados, rapto de menores. En Cusco, Perú, un joven de 19 años secuestró por 10 minutos a una niña de 7 años para cumplir un reto y así obtener créditos de Roblox. Principalmente a los padres de familia les recomendamos que utilicen herramientas de seguridad para los niños y niñas, como son estos controles parentales que pueden restringir, por ejemplo, tanto el tiempo de uso del dispositivo, quienes se agregan a este juego del menor de edad. Las autoridades han detectado que los videojuegos multijugador son utilizados para cometer delitos como acoso, fraude, estafa y bullying. Cuando se crea una amistad a través de internet y que estos jóvenes empiezan a revelar información confidencial como sus datos personales, se puede llegar a prestar, por ejemplo, las extorsiones, que una vez teniendo la información de mi objetivo, lo voy a empezar a chantajear o amenazar. En octubre de 2021, el gobierno de México detectó el caso de tres menores de edad originarios de Oaxaca, reclutados como halcones por el crimen organizado a través del videojuego Free Fire. Los tres jóvenes fueron rescatados por la policía. Este caso es importante y señalamos que entrelaza el mundo virtual con el mundo real, porque los delincuentes realizaban sus actividades criminales a través de juegos multijugador en línea y redes sociales. Para DPC, Gamaliel Valderrama.